Dos cubanos han muerto en apenas una semana tras la reciente reapertura de las playas de la Habana del Este. El más reciente es un joven que presuntamente fue apuñalado en la playa de Santa María del Mar. Rolando Nápoles con lo último sobre este caso. Sí, muchas gracias. Efectivamente la muerte de estos dos cubanos en una semana en las playas del Este de la Habana ocurre en momentos en que precisamente las autoridades capitalinas dijeron que habían reforzado la presencia policial en esas playas. No me pillan que me ponga dura, no me pillan que me ponga fuerte, no me pillan nada de eso. Es el mensaje en Facebook de la viuda de Ricardo Bryan Diego Ruiz, el joven de 21 años muerto el pasado fin de semana en la playa de Santa María del Mar, al este de la Habana. Según versiones extraoficiales, apuñalado por la espalda, en el cuello y en el pulmón en una pelea. Muchas veces impedí muchas cosas, pero esta vez no pude, no me dejó. Si hubiese ido a la playa de otras cosas, hubiese nada, esto hubiese pasado, pero él no me dejó. La muerte, de quien también se identificaba como Bryan Amenaxi, sería la segunda en las playas del Este Habanero, tras reabrir por el coronavirus. Sin dar más detalles, el oficialista de la tribuna de La Habana afirmó que en esa zona murió este domingo un joven. El segundo caso de la semana, sin que mediara dijo ningún tipo de riña o altercado. Me duele en el alma verlo así. Me duele en el alma cuando nadie estaba ahí, estaba yo. Yo sí lo vi entre todas las formas a víboras, yo lo vi. Yo no veo más nada que decir. Sin embargo, el hermano de Bryan, junto a él cuando murió en la playa de Santa María del Mar, cerca del Hotel Mar Azul, mostró en un mensaje en Facebook, sin decir con qué ni cómo, un vendaje en su brazo. Cuando aseguró fue uno de los pocos que hizo algo por defender a su hermano, a quien llamó su vida entera. No se ha revelado oficialmente quién lo mató. Al final, todo esto estaba ahí, nadie se metió, nadie hizo nada. Pero mira, ahí hay hecho, de que yo sí estuve ahí con mi hermano ahí hasta atrás. Todo el mundo está consciente de eso, que yo estuve hasta atrás con mi hermanito. Estas son las últimas imágenes de la pareja la noche anterior de la muerte de Bryan. En un enigmático escrito en Facebook, su viuda contó que él le dijo esa noche que ya podía irse tranquilo de este mundo, porque había cumplido todos los sueños de hacerla feliz. Según la viuda de Bryan, al otro día en la mañana discutieron por qué él no quiso que ella lo acompañara a la playa, donde horas después murió apuñalado. Que esté en el lugar más lindo que tenga el cielo y que pronto estaremos juntos. Se lo aseguro. Y hasta el momento no hay ninguna versión oficial de cómo habría ocurrido la muerte de este joven cubano en la playa de Santa María. Sin embargo, versiones extraoficiales hablan ya de que habría varios detenidos por este caso. Rolando Nápoles, América Noticias.